El tipo de contrato que va a firmar es un contrato reglamentado por la legislación actual colombiana y se denomina contrato por obra y labor, es decir, el trabajo que va a realizar en el sitio donde va a desempeñar sus funciones, va a durar por el tiempo específico que determine el cliente. Según el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo un contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Lo que también quiere decir este contrato es que usted ha sido vinculado para realizar un conjunto de actividades específicas y que tienen que ver directamente con la misión de su cargo. Esta misión la va a encontrar descrita en el contrato que firma con nosotros.